Hola, buen día. Mi nombre es Néstor Pardo y hoy vamos a hablarle de una pieza venezolana llamada Reencuentro. Esta obra es especial para mí porque tenía aproximadamente tres años sin ir a Venezuela y cuando regresé me encontré con Florencia Colina, un extraordinario músico, y el abrazo que nos dimos ese día no parecía que habían pasado tantos años sin vernos. Fue como la última vez que nos abrazamos. Para mí es muy importante porque ese día le dije a Florencia, que es la autora de esta tonada, Florencia Colina, que me gustaría hacer un reencuentro con los amigos, los amigos que una vez fuimos parte de un grupo de música venezolana, bajistas, cuatristas, mandolinistas y oboístas. Y quería hacerlo en planes de este año, sin embargo por la situación actual no se pudo realizar y Florencia y yo decidimos hacer una tonada para oboesolo. La tonada se llama Reencuentro porque es un reencuentro con los amigos, con el país, con la familia y Florencia cuando lo estaba escribiendo no solamente se reencontró con todo eso, sino también se reencontró consigo misma, con la música, con la composición, con su familia, con sus padres. Por lo tanto quiso dedicar esto también a la madre tierra. La tonada normalmente son en menor y siempre hay partes en las que modula a mayor, no es lo normal, pero en este caso Florencia en la primera parte sintió mucha nostalgia al hablar del tema del reencuentro, pero en la segunda parte no pudo dejar de sentir alegría por la esperanza que la misma obra le daba. Por lo tanto moduló pero a mayor haciendo una variante en lo que es una tonada venezolana normalmente. Sí modulan pero no siempre. La tonada está básicamente recreada en un campo, en un momento, en una llanura, en una sabana en la que hay pájaros, está amaneciendo, hay pequeñas lagunas y el oboe es parte de eso también. Por eso es como un homenaje a la tierra, a Venezuela y a la patria. Gracias y espero que la disfruten. Reencuentro de Florencia Colina. Gracias. 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 Gracias.